Con Rempy viene un juego de ejemplo llamado The Question que me parece que ilustra muy bien los elementos básicos que tiene contar una historia, hacer una novela visual con Rempy. Vamos a ir repasando el script de esta novela visual, de este ejemplo, y explicando las distintas cosas que aparecen en él. Lo primero es ir a nuestro launcher. Tenemos aquí The Question ya desde el principio. Y si vamos aquí a Script, podremos abrir el código que tenemos aquí al lado. En Ejecutar Proyecto, lo hemos hecho ya, tenemos el juego aquí abierto. Vamos a empezar. Lo primero que aparece es el menú principal, tal y como está diseñado. Cuando le demos a Start, empezará la primera escena. Pero antes de la primera escena, aquí en el código, hay unas cuantas líneas que conviene comentar. Lo primero que hace este script es definir dos personajes. La fórmula es esta. Se utiliza la palabra define y después el nombre del personaje, que suele ser un nombre muy breve, muy pequeñito, porque después se va a utilizar muchas veces y así es más práctico, igual a Character. Esto lo que va a hacer es definir el personaje. Lo primero que debemos poner es el nombre del personaje. Aquí está puesto con la función de traducción, para que se pueda traducir. Y opcionalmente se le puede dar un color al nombre. Estos son los colores que decorarán los dos personajes definidos. Silvia por un lado y el punto de vista del juego sería, representando el jugador, el segundo personaje. A continuación, se define una variable como falsa. Default se utiliza para inicializar las variables. Hay que utilizarlo siempre en REMPY para evitar problemas de grabado y problemas con el rollback. Book es el nombre que le hemos querido dar a nuestra variable, igual a false. False es una palabra que se utiliza en Python para indicar que esta variable es booleana y equivale a un no. Se puede poner a true, que es lo que pasará un poco más adelante. A continuación viene ya la primera label, la primera escena donde empieza nuestro juego, que es la label start, que viene por defecto y es útil dejarlo así. Y la primera línea que se ejecuta dentro de la escena es play music. Hay un archivo de música que tenemos en nuestra carpeta game, que se llama así. Y lo encontramos aquí. Esta es nuestra carpeta game. Y aquí tenemos el archivo que tiene ese nombre. Entonces, REMPY buscará este archivo con play music, lo ejecutará, empezará a sonar en loop, empezará a sonar repitiéndose. Vamos a ver. Damos a start. Y efectivamente, se ha empezado a oír la música. Pero no solo. Hemos visto varios efectos más. Lo primero es que ha aparecido una imagen de fondo. Para hacer aparecer una imagen de fondo, la mejor opción es utilizar sin. Lo que hace es quitar todas las imágenes que haya antes, si es que había alguna, y presentar la imagen que le estamos diciendo. Si ponemos como imagen de fondo, una imagen que ocupa toda la pantalla, como es este caso, provocamos el efecto normal de cambio de escena. Otra palabra clave que utiliza este código es width. Esta se utiliza para añadir transiciones. Fade es una transición que viene ya con REMPY, que lo que hace es cambiar la imagen que esté en este momento presente por un fondo oscuro en medio segundo y después volver del fondo oscuro a la imagen nueva en otro medio segundo. Vamos a ver cómo funciona. Volvemos al main menu. Y ahora le damos a start y veremos el efecto del fade. Se volverá todo oscuro, todo un fondo negro, y después empezará a verse la imagen nueva, que es el lecture hall. Hemos visto ese efecto, se vuelve todo negro, y después aparece la imagen del fondo. Esta imagen no está definida en ningún sitio porque estamos utilizando las definiciones automáticas de REMPY. Es decir, si aquí en la carpeta del juego tenemos dentro de la subcarpeta images, si aquí le ponemos una imagen que se llame exactamente bg espacio lecture hall, bg espacio lecture hall punto jpg. El punto jpg es la extensión que nos dice que es una imagen, pero aparte de la extensión, el nombre es idéntico al que hemos puesto aquí. Sin definirlo en ningún sitio, solo con poner el nombre exacto del archivo que está en la carpeta images, REMPY ya ha encontrado la imagen. Lo vemos aquí. La imagen de fondo ha aparecido con el fade y a continuación hay cuatro líneas de diálogo, tan sencillo como abrir comillas y cerrar comillas, teniendo en cuenta que aquí en medio no haya ningunas comillas nuevas, porque entonces se cerraría comillas aquí y este texto provocaría un error. Si abrimos comillas dobles, tenemos que cerrar comillas dobles, podríamos haber abierto comillas simples y cerrar comillas simples. Sería el mismo efecto. Tened en cuenta que si escribimos en procesadores de texto, como Word, por ejemplo, o LibreOffice, cuando escribimos nuestras comillas, en realidad no aparecen las comillas rectas, que se utilizan en informática, sino suelen aparecer comillas tipográficas, como estas o a veces estas otras. Estas son comillas tipográficas más elegantes, más bonitas para un texto escrito, pero que no son las que necesita el código. El código necesita las comillas rectas. Después de estas cuatro líneas de diálogo, en las que está el protagonista con un monólogo interior, está reflexionando, está pensando lo que está haciendo, llegamos a estas dos líneas de aquí, que presentan una escena, es decir, presentan una imagen nueva y con una transición, que es la misma de antes. Fondo a negro y de negro a la imagen nueva. Scene es lo mismo que Show, pero añadiendo el borrar todas las imágenes anteriores. En este caso, la única imagen anterior es el fondo de la clase. Aquí tenemos esta última frase y ahora veremos el efecto del fade. Efectivamente, se ha hecho un fundido a negro y después ha aparecido la imagen nueva, que es bg-uni. Lo mismo, bg-uni es una imagen que hemos tenido que definir porque hemos puesto un archivo que se llama exactamente así, bg-uni.jpg dentro de la carpeta images. Aquí tenemos la siguiente frase. Y ha aparecido un personaje. Aquí hemos utilizado la palabra show. ¿Qué hace show? Añade una imagen más sin borrar las anteriores. En este caso, hemos introducido una imagen nueva, sylvie-green-normal. Y le hemos añadido otra transición, with dissolve. En este caso, dissolve es otra de las transiciones incorporadas en Rempi. Y es de las más elegantes. Estas dos, fade y dissolve, son las más habituales. A ver el efecto. Vamos un poquito atrás. Hacemos clic y aparece en un fundido la imagen nueva. Esto se llama dissolve. A continuación, frases de diálogo. Siempre con comillas. Y aparece ahora un menú. Este menú tiene varios elementos. El primero es un texto aquí abajo, que es una frase. En este caso es un monólogo, también interior, que presenta las dos opciones. Aquí tenemos el código que hace esto mismo. La palabra menú, los dos puntos. Una primera línea, que es el diálogo, es opcional, podría no estar. Si no está esta línea, el cuadro de texto aquí abajo no aparecería. Y después, las distintas opciones. En este caso, tenemos dos opciones. Con dos puntos, cada opción empieza un bloque nuevo. Fijaos que es muy importante respetar las sangrías, las indentaciones aquí. Cada vez que hay dos puntos, empieza un bloque nuevo. Dos puntos aquí, y un bloque nuevo con un poco más de sangría. ¿Qué es lo que hacen estas opciones? Primero, el texto es el que vemos aquí. Y cada una, aquí podría haber más código, más líneas. En este caso, hemos decidido simplemente hacer un jump a otra label. Esto hace un jump a una label que se llama writeAway. Y esto hace otro jump a otra label que se llama later. Muy bien. Estos son los nombres de las labels que le hemos dado nosotros. Podrían ser otros. Siempre respetando que no pueden contener acentos, ni ñes, ni guiones. Pueden contener barras bajas. Conviene que no empiecen por números, ni que empiecen con barras bajas, sino con letras. Y si las escribimos siempre en minúscula, será más fácil aclararnos. Vamos a tomar ahora la segunda opción. Lo que hará, cuando hagamos clic aquí, es ejecutar el código jumpLater. Saltará a una label que se llama later. Hacemos clic aquí, y aquí hay una frase de diálogo. Vamos a buscar en el código la label que se llama later. Que aquí está puesta al final, tal y como el que ha hecho el juego ha querido organizar sus labels. Podría estar en otro sitio. La tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos esta frase. Sin black with dissolve. ¿Qué es lo que hace este código? Sin borra todas las imágenes anteriores, presenta una imagen black, y esto lo va a hacer con una transición dissolve. Es decir, difuminando entre la imagen anterior y la nueva. Black es una imagen especial que está ya predefinida dentro de RenPi, que es simplemente el fondo negro. Hacemos clic y efectivamente se ha hecho el dissolve a un fondo negro. Aparecen las últimas cuatro frases de diálogo y después encontramos el return. En este juego que tenemos aquí, para saltar de una label a otra se utiliza siempre jump. Se utiliza solo jump. Hay otra forma de saltar de una label a otra que es call, pero que no se utiliza aquí. En este caso, cuando llegue a return, lo que hará es acabar el juego. Esta palabra return, en este juego, que solo utiliza jump, lo que hará es volver al menú principal. Hacemos clic y efectivamente hemos vuelto ahora al menú principal. Esta sería una ruta. Una posible ruta muy sencilla. Hay una primera escena. Una primera escena start. Un primer menú. Salta a la label later. La label later era un poco de diálogo y acaba con un return y vuelve al menú principal. Hemos acabado toda una primera ruta de la historia. Vamos a empezar de nuevo y tomaremos la otra ruta. La otra opción lo que hace es saltar a otra label right away y ¿qué hará aquí? Lo primero que va a hacer es un show. Show Sylvie Green Smile. Vamos a ver qué hace. Ha cambiado aquí la expresión de la cara del personaje. Volvemos atrás y lo volvemos a ver otra vez. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? La palabra show lo que hace es mostrar una imagen en pantalla sin borrar las anteriores. Pero si la imagen que muestra la primera palabra de la imagen es la misma de una imagen que ha aparecido antes lo que hace es sustituir la imagen anterior. Después del espacio encontramos otras palabras que están definiendo una imagen concreta y aquí Green Smile es otra imagen concreta. Pero la primera palabra es la que nos indica qué imagen se va a sustituir. Por eso aquí no hace falta hacer un hide esconder la imagen anterior para presentar la nueva sino que simplemente con un show Sylvie Green Smile se sustituye la anterior Sylvie por la nueva. Vamos a ver aquí tenemos el efecto vamos a ver en la carpeta que efectivamente tenemos en nuestra carpeta una imagen llamada Sylvie Green Normal con los espacios el nombre es exacto con la extensión .png y después tenemos otra imagen que es Sylvie Green Smile son dos imágenes que solo cambian en la expresión. Después de este cambio de imágenes nuestro texto continúa con varias líneas de diálogo vemos que aquí aparece una línea dicha por Sylvia ese es el nombre de la variable asignada al personaje la siguiente línea está dicha por mí es el personaje M una línea de narración de monólogo interior otras dos líneas de diálogo con el nombre del personaje y de nuevo otro cambio de escena con scene y otra imagen de fondo el efecto la transición es la que ya hemos visto antes fade aquí tenemos el fondo y otra frase más va delante de nuestro juego aquí va a aparecer otra vez Sylvia Green Smile con el efecto la transición dissolve poco después en el diálogo aparece de nuevo un cambio de imagen pero sin transición de repente aquí veremos cuando haga clic ha cambiado la expresión sin transición de repente y después de otra línea y de otro cambio de imagen aparece un menú este menú es como la anterior tiene una línea de diálogo opcional pero en este caso tenemos un personaje que es Sylvia la que está hablando en el mismo momento que está el menú en este menú como antes tenemos dos opciones y cada opción tiene solo una línea de código podríamos tener más líneas la opción aquí ha sido saltar después de cada opción de menú saltar una label distinta fijaos como siempre después de dos puntos la siguiente línea tiene mayor sangría mayor indentación después de dos puntos la siguiente línea tiene mayor indentación de esta manera se definen los bloques este es un bloque menú y este es un sub bloque dentro de menú este es un bloque dentro de la opción primera este es otro bloque dentro de la opción segunda ¿qué sucede aquí? tenemos las dos opciones y tenemos la posibilidad de ir a la label game y a la label book son los nombres que le hemos dado a estas dos labels si vamos a la label game hay unas líneas de diálogo entre el protagonista y Sylvia y después después de la label game encontramos jump a una label llamada Mary si hubiésemos vamos atrás si hubiésemos escogido aquí tenemos el menú vamos a book entonces se salta a la siguiente label que es esta de aquí y que termina también con un jump a la label Mary igual que la label game las dos van a confluir después a la misma escena al mismo texto lo que hay de distinto en esta label book es que tenemos una variable la variable book que se convierte en true antes al principio de todo la habíamos definido con un default con un valor inicial de false sería el equivalente a un no ahora mismo le hemos dicho que esta variable book se convierte en true equivalente a un sí en el código de la label game no aparece esta variable por tanto no cambia tiene el valor por defecto que era false ahora en este código de la escena book cambia la variable a true este es el efecto del menú en el menú hemos ido a una label o a la otra las dos labels después confluyen en la misma pero hay una diferencia esta variable será distinta según si vienes desde un sitio o desde el otro tenemos en nuestro juego este diálogo distinto y volvemos a juntarnos las dos rutas en la misma label marri vemos la escena black el fondo negro el dissolve ha sido el efecto que acabamos de ver lo vemos otra vez este efecto una frase y después de nuevo otra escena distinta otro fondo de nuevo con dissolve más frases y aquí con este if estamos comprobando si la variable book era sí o era no era true o era false si hemos escogido esta opción de menú que nos ha llevado a book entonces la variable book se convierte en true por tanto al comprobar si book es true se ejecuta esta línea de código y después continúa veis que esta indentación está diciendo que este es un bloque específico un bloque distinto y después continúa aquí si la variable book es false este trocito no se ejecuta y salta desde esta línea hasta esta y sigue el diálogo las últimas líneas se repiten las estructuras que ya hemos visto son show width dissolve algunos show sin ningún width que es la imagen cambia directamente líneas de diálogo las vemos aquí como antes la imagen de Silvia está definida automáticamente por el hecho de tener la imagen de Silvia aquí con el mismo nombre Silvia Blue Jiggle Silvia Blue normal solo con poner aquí show con el nombre con los espacios idéntico pues ya aparece la imagen y después llegamos hasta esta línea hasta estas últimas líneas al final y a la línea return como antes después de la línea return como todos los saltos entre labels de este juego son con jump se vuelve al menú principal aquí estamos en el menú principal hemos terminado el juego ¿cómo se podría representar el itinerario seguido por el jugador en el juego? son las distintas rutas que se dividen y después se vuelven a juntar lo podemos representar con un diagrama tenemos aquí un dibujo este dibujo no lo genera RMP está generado en otro programa hay un montón de programas disponibles para cosas como esta label start es la primera y de aquí había un menú que hacía un jump a un sitio o al otro después del jump a later era una escena final y se acababa aquí había un return que terminaba el juego si escogíamos la opción right away había otro menú aquí que saltaba a una label llamada game o a otra label llamada book y estas dos al final saltaban con jump a la misma label marry veis esta es la representación gráfica de los itinerarios posibles en este juego a partir de aquí se puede complicar se puede hacer todo lo complejo que queramos y todo lo largo y elaborado que queramos aquí en la label book había una variable que se convertía en true tenía un efecto en una línea de la label marry podría haber tenido un efecto en un bloque mucho más largo para un juego más elaborado al final de marry llegamos otra vez a un return y se volvía se acababa el juego se volvía al menú principal y hasta aquí el tutorial de explicación del juego de question os sugiero que miréis con mucha atención el código de este juego el script de este juego que lo reviséis que aprendáis bien los pequeños detalles que hemos explicado porque a partir de esto podréis elaborar juegos mucho más largos mucho más complejos mucho más interesantes y contar vuestras historias si queréis que haga algún tutorial sobre algún tema que os interese lo podéis dejar en los comentarios si tenéis alguna pregunta sobre cómo programar en Rempy os espero en el discord de Rempy español hasta otra o video la información o o o o o Gracias.